¡Adiós! Quiero mandarle un saludo a toda la gente bonita de San Pedro Rupal que estamos por acá, muchas gracias por el taco y primeramente a todos quienes les guste el espectáculo que van a ocurrir al rato ponselas 34 vs 2 2 3 4 6 3 4 9 10 10 13 En esta noche tan especial Vamos a comenzar con la presentación oficial Por lo cual nos daremos a llamar a cada uno de los integrantes Que estarán brindando el espectáculo para todos ustedes Ellos son los capolales de Rancho y el Cementerio Y en la noche para el barroco Están listos para librar la batalla Dispuestos a convertirse en caballeros águila Comandan la ganadería Los hermanos García Ya están aquí Rancho el Cementerio Estos todos salvados Bienvenidos En el aplauso San Pedro Nopala Venga fuerte el aplauso para recibir a los hermanos García Aquí está Rancho el Cementerio Y eso dicho lo dice Nadie, absolutamente nadie es profeta en su tierra Pero también dice todo Bueno dicho Vamos a romper con el mito que llaman destino Cada quien es dueño de su camino Cada quien es capaz de modificar lo que pase en su vida Señoras y señores Vamos a presentar a una de las palomillas más viajeras en todo México Una de las palomillas que orgullosamente Que hoy están en lo más alto del jineteo Le dicen la palomilla a Sevillero Y su comandante Orgullosamente de San Pedro Nopala, Oaxaca Aquí está la presentación Ellos son Los niños de Prada El aplauso San Pedro Nopala Vengan a recibir a sus paisanos Señoras y señores Que se escuche más fuerte ese aplauso Más fuerte Más fuerte Porque el compromiso va a estar bueno Vengan el aplauso Señoras y señores Hoy queremos mandar a llamar Y también lo quiero a mis amigos de Rancho Semesterio Para Diego Arnuljo Para Diego Arnuljo Hoy está mi compañero Arnuljo Y para Luis Fernando Y acá viene la primera de la noche Se llama Catrín Y acá viene el cachorrito de Tocín Y ahora sí muchachos Y ahora sí muchachos Quítense los cachorros Hoy están los cachorros Ayúden al cachorro Ayúden al cachorro Simple y sencillamente les dicen Desalmaros ¿Dónde está el aplauso? No escucho el aplauso No escucho el aplauso No para Chequenme al cachorro Cómo se encuentra el cachorro Muchachos Háganme una señita por ahí Por ahí si tenemos Un poquito de hielo Para el golpe Por ahí le van a dejar el golpe Muchachos Señoras y señores Qué jugada Es espectacular Qué buena manera De abrir el calipeo Por ahí va Del ojo Va lastimado del ojo Lleva el corte Del ojo muchachos Lo hicieron Lleva el corte Tiene el tierrazo Tiene el tierrazo Tiene el tierrazo Tiene el tierrazo De la puerta De la puerta Y acá viene El culado Y aquí viene el culado Y aquí viene el culado Todos los argentinos Todos quieren ver la culada Todos quieren ser parte de la historia Acá viene el extraño Acá viene la puerta Fuerta Fuerta Quiere ser Y en el saño bonito Buscándose menos Buscándose reír De la puerta Agüíndame Lleva el corte Y en el saño Lleva el corte Y en el saño Esto repara Pero quiere quitar El traño Se sigue en la puta Y ahora me castiga La gente soporta Ahí va la segunda Acá la muchacha Ya lo quiere Ya lo quiere Viene el otro plástico Viene el otro plástico Métale el azo Métale el azo Y acá yo bueno Dima Que siente Que va a salir a jugarte Que siente La sangre hirviendo Así como yo La estoy sintiendo Acá le soy hierrazo Acá le para tu gato Se llama discrame Viene el micrame Viene la jugada Viene el rayo Viene el rayo Viene el rayo Viene la jugada Listo y preparado Abusado 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 Viene la puerta A la puerta A la puerta A la puerta A la puerta Porque no aplaude El jinete Está peleando arriba Está soportando Le va la segunda carga Agarre ese rayo Eso es mi plan Que siente Le van los cabeceros Le van los cabeceros Ya cayó el bueno Ya cayó el bueno Aguas Aguas Asi como se reconoce En una se reconoce En otras Venga se rayo Venga se rayo Porque verdad de Dios Que hay que tener Ora ora Venga se rayo Al centro del ruedo Porque hay que tener Primero mucho valor Primero hay que tener Mucho valor Para atreverse A treparle A un ejemplar De este tamaño De esta calidad Y después Hay que ser muy bueno En lo que hace Para lograr una queda Y un espectáculo Como el que se hizo Estrecha la mano Ganaderi Jinete Y lo pala Si les gustó la monta Bríndoles el aplauso ¡Aplausos! 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 Vamos que damos el paso A esto Servicio médico Servicio médico Rapidísimo Las balas Las balas han pasado, cerca, cerca del cuerpo, las balas han pasado, rozando la humanidad del vaquero, chequenlo como se encuentra por ahí, no me los acuden mucho, hay buenos servicios médicos por ahí denle espacio a los servicios médicos no me los acuden mucho, hay buenos servicios médicos que saben de hacer por ahí, presten el saludo o la seguida, chequenlo, hay buenos servicios médicos chequenlo mis amigos y donde están los aplausos donde están los aplausos y así es el subano muchachos el aplauso, si aplauden vamos a bailar vamos a bailar vamos a bailar mezcal 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 que toman los desalmados antes de cada jugada por ahí también tenemos borras, camisas, playeras sombre sombre, no sombre pero los firmamos dice así enche, pero así me lo chimo acabe en el coyote acabe en el coyote puerta, puerta, puerta agárrese pico la vuelta es buena del lado izquierdo bonito el coyote arriba le va para los dos lados agárrese que el agua lo busca el jinete está arriba peleando la vuelta es buena el coyote arriba es todo lo que cabecea es todo lo que lo quiere derivar que lo busca arriba peleen por copiasa rojo agárrese el coyote no se vaya a caer no se vaya a caer pero el que no está arriba y el sentado va peleando va luchando por su vida el todo que lo busca que lo persigue que no quiere alcanzar no te vayas a confiar muchacho no se confiere se va a destrabar y se baja con el aplauso y se baja con el aplauso agárrese el hijo le metió la mano a la lumbre vamos a ver si no se quema listo y preparado las miradas atentas al cajón de los justos todos quieren ver su rada todos quieren ver y acá viene la punta muchachos vamos viendo vamos viendo vamos viendo y acá viene el chiquito mi hija la plumita y la plumita te recuerdo agárrese el viento salió el chiquito mi hija y la plumita arriba se va se queda aprieta se va a cantar cerro cero quito cero quito cero quito mis amigos no se calle el que no se sube donde esté el aplauso para el valiente ¿Dónde está el aplauso? ¿Dónde está el aplauso para mi esposa? seis fogonazos marca diablo fueron suficientes a mandar al vaquero a los cuernos, ahí el vaquero dicen unos hacen lo que pueden y otros pueden lo que hacen, a veces contra la fuerza, no se puede hacer mal. Amigos y niños de Praga, venganse, por ahí viene su capitán, vengan haciendo el file muchachos, acérquense de este lado, señores y señores, algo que hay que tener muy en cuenta, que hoy el espectáculo podrá ser el mejor, podrá ser lo que todos quisieran ver en todas las plazas, pero a veces esa chispa, ese ambiente de la gente es el que le pone el toque extra, considero que hoy San Pedro Nopala, Oaxaca, todo este equipo se lo va a llevar en el corazón, porque de verdad que es un público bien entregado, si se siente bien orgulloso de ser de San Pedro Nopala, ¿dónde está el aplauso muchachos? ¿dónde está el aplauso? Amigos jinetes, amigos jinetes, venganse por favor, hay que hacerse presentes, amigos de Maderos, una fila, amigos caporales, una fila, ¿por qué? Porque hoy, como lo dijimos, accidentes pasaron, golpes, gajes del oficio, pero bueno mis amigos, dentro de lo que cabe, todos bien. Hoy, el equipo de Rancho, el cementerio, de los niños de Praga, queremos agradecer infinitamente a los mayordomos, al mayordomo Javier Santiago López por habernos invitado, por haber confiado en este gran espectáculo, por supuesto que también a este hermoso pueblo de San Pedro Nopala, por también ser un público bien especial, bien entregado. Mis amigos, nosotros nos vamos y lo dejamos con esta última monta, pero nos vamos a ir por hoy en servidos, muchachos, y lo único que les pedimos, es que brinden un fuerte aplauso, para este equipo, y en especial, para San Pedro, y San Pablo Apóstol, venga fuerte el aplauso, que se escucha fuerte, y regásele un gran amigo Lula, muchas gracias. Gracias. ¡Vamos! ¡L Montreal, llegó! ¡Gracias! ¡Graciagones, cabrido, se va! ¡Se queda! ¡Ayward no lo pierdes! ¡Mejor quiera ir! ¡No se quiere ir! ¡Ayward no lo minusachos! ¡Y cabrido va peleando, va a cruzarte! ¡Se cayó, se cayó, se cayó! ¡Se cayó, se cayó, se cayó, se cayó, se cayó!